Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Hemos siempre elogiado la buena decisión tomada por Spin Master y por su antecesor Mattel al momento de lanzar figuras con plásticos translúcidos figuras novedosas figuras con buenas articulaciones figuras que, pues al contrario de retroceder en su innovación van mejorando año con año tal es el caso de esta saga que hemos decidido juntar de figuras producidas por Mattel en su momento y de la lanzada por Spin Master en este año 2023 es una colección de cuatro figuras con trajes tácticos o con trajes de sigilo literalmente en las cajitas o en los empaques de cada una de las figuras tú puedes leer que se llaman Steel Suite y que cada una de ellas tiene características que las convierten de verdad en piezas de colección las tres versiones que tienes en pantalla y que pertenecen a la marca Mattel tienen la peculiaridad de haber sido fabricadas con plástico translúcido es decir cuando tú les proyectas luz a cada una de las figuras hace que resalte esta característica tanto Batman como Superman como The Flash son piezas que tienen esa peculiaridad además de un excelente diseño de las armaduras y de los trajes que utilizan estos personajes y que al día de hoy ya resultan pues prácticamente imposibles de conseguir siendo que por su parte la versión de Aquaman de este año 2023 realmente causó una muy buena impresión ya que el traje azul hace que destaque esta figura dentro de la colección de los Aquamanes porque pues realmente todas las otras versiones que existen del personaje traen una combinación de colores muy tradicional basada en los cómics la combinación de verde con amarillo o dorado así que chécate ese dato como entre las marcas productoras de estas figuras ha habido una buena continuidad es decir la estafeta tomada por Spin Master pues no le ha quedado grande el trabajo que ha desarrollado realmente ha sido muy bueno ¿qué te parecen estas cuatro versiones? ¿las tienes dentro de tu colección? ¿conocías a los cuatro personajes? no olvides dejarnos todos tus comentarios suscribirte al canal y por supuesto darle like al video gracias por mirar si te ha gustado el video dale like y suscríbete